Un gran día para todos, levántese y resplandezca. Este es el día que el Señor hizo para usted, donde quiera que se encuentre. El Señor tiene grandes planes para su vida, maravillosos. Por eso el Señor te dice hoy, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, Te he puesto para luz de las personas, a fin de que sean salvos hasta los últimos confines de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 47. ¿Sabías que tienes un propósito en la vida muy grande? Que Dios te escogió, te eligió, te apartó con un propósito grande y te salvó para que seas salvación a otros. Muchas personas necesitan al salvavidas y tú lo tienes. Mándalo a través de la luz y que puedan ver que el Señor es grande y poderoso. ¿Sabías que tienes un llamado a todos los que te rodean y aún a las naciones de la tierra? Te sorprenderás al ver la gloria del Señor sobre ti, como Él mismo irá abriendo puertas para compartir la palabra del Señor. Que el Espíritu de Dios te siga utilizando y siga siendo un canal de bendición donde quiera que estés. Aprovecha el tiempo y comparte la luz del Señor a cada una de las personas que lo necesitan. Así como un día tú y yo necesitamos que alguien alumbrara nuestro camino. Gracias al Señor por esas personas que Él puso en nuestro camino. Esa bendición de habernos dado la salvación a través de su luz y de su verdad. Por eso este día alumbremos el camino de muchos y oremos. Señor gracias, oramos en esta hora Padre y declaramos y confesamos que somos tus hijos Señor y queremos seguir siendo útiles en tu reino. Utilízanos Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas en cada una de los que nos están escuchando y permítenos Señor ser luz y salvación a todas las personas donde quiera que estén desde nuestras vidas Señor en cualquier lugar donde nos encontremos. Utilízanos Señor, abre puertas, abre medios para que podamos llevar tu evangelio a las naciones de la tierra y que esta luz que está en nosotros pueda brillar en los confines de la tierra. Señor te adoramos, bendigo cada vida que me escucha proclamando un fin de semana lleno de la unción, de la gracia, del favor, del Espíritu Santo de Dios y declarando Señor que tú eres nuestra luz en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes.